Bueno, vamos con Pati Chapoy, vamos con Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, que tenemos audiencias del día de ayer y la verdad es que son audiencias muy interesantes porque pues una vez más hay una delantera por parte de Imagen Televisión. Esto lo hemos venido informando desde hace más de un año. Esto ha sido ya una constante. No es siempre, pero sí es una constante el ver que el programa de primera mano pues se ha convertido en el programa en la televisión mexicana más visto en espectáculos, ¿no? Y ventaneando ha perdido fuerza de tal manera que el mismo Azteca lo mandó a un horario que no era el horario que la gente estaba acostumbrada a ver ventaneando por muchos años, que eran las 3 o 4 de la tarde, ¿no? Ahora están a la 1. Y entonces aquí tengo los ratings y sobre todo aquí lo más interesante es que de primera mano dura dos horas y media. Entonces, si ellos están promediando un rating más alto con hora y media más de programa, pues ahí es más loable porque hay menos posibilidad cuando aumentas el tiempo de programa. Hay más posibilidad de que se caiga. Exactamente. Empieza, por ejemplo, con 260 mil espectadores, luego va subiendo a los 325, 390, se mantiene arriba de los 330 para arriba y promedia muy buena audiencia. Por encima de Ventaneando. Ventaneando, aquí lo tengo, y Ventaneando inicia también con 319, pero luego se desploma y toca los 200 mil y tantos. Ese es el problema, que a la mitad hay media hora, la media hora de medio es donde menos rating tiene Ventaneando. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué pongan en esa media hora, pero es una media hora fatídica para ellos. Yo creo que nunca se imaginaron. Ventaneando es un programa que hizo historia en este país. Ventaneando en los 90s llegó a tener 25 puntos de rating. Me acuerdo perfecto, en esos momentos más álgidos, ¿no? Y ahora menos de 200 mil, o sea, en 200 mil andan, dices, wow. Navegan de muertito. Ajá, o sea, ya no es un programa bien recibido por la audiencia en este país. Ahí están los ratings, la verdad está muy, muy bajo, Ventaneando de, pues, de cómo estuvo. De hecho, tiene más rating, venga la alegría. Venga la alegría, yo veo que anda casi en los 500 mil, ¿ok? Y están más temprano. Pues va de acuerdo con nuestra encuesta de hoy. Mira, el público no se equivoca. El público que va Ventaneando y nuestros faldilludos, ¿qué programa te gusta más? De primera mano o Ventaneando y va ganando de primera mano con el 62%. Ventaneando con 38%. O sea, nos está diciendo nuestro público en vivo, ahí para que vean, ¿no? O sea, nosotros no manipulamos las encuestas, las encuestas son la plataforma de YouTube. Claro. Y entonces, a través de la encuesta está claramente... Le dobletea. Que le dobletea y el público quiere más ver de primera mano que Ventaneando. Lo están diciendo en este momento en vivo, ¿cuántos votos? Más de los mil votos. O sea, imagínate. O sea, ahí lo están diciendo todo, ¿no? Tengo también los ratings de las novelas y también hay una sorpresa ahí muy desagradable, sobre todo para la de Gloria Trevi. No tiene buena audiencia. Ahorita también te lo comento, ¿no? ¿Te parece que te lo cuente en el canal de Alejandro Zúñiga Telenovelas? Vámonos a Alejandro Zúñiga Telenovelas.